Y nuevamente, el estilo y el sabor de brisa ¡Eeeeh! ¡Sabrosura! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a, voy a, voy a, voy a Voy a, voy a Voy a, 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 voy a Voy a, voy a, voy a Voy a, voy a, voy a, voy a Voy a, voy a, voy a, voy a Voy a, voy a, voy a Voy a, voy a, voy a, voy a Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a... No se quede, no se quede, muevas un poquito más, que la fiesta está en la fiesta y ahora vamos a bailar. Vamos a mover la caberita, todo lo que está bailando. Vamos a mover la caberita, todo lo que está bailando. No se quede, no se quede, muevas un poquito más, que la fiesta está en la fiesta y ahora vamos a bailar. No se quede, no se quede, muevas un poquito más, que la fiesta está en la fiesta y ahora vamos a bailar. No se quede, muevas un poquito más, que la fiesta está en la fiesta y ahora vamos a bailar. ¡Hola, hola! ¡Suscríbete! 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 Ay que no, pero es cierto, sí señor Mi negra quien te besó a la orilla del paliza Mi negra quien te besó a la orilla del paliza Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más A la orilla del paliza A la orilla del paliza Mi negra quien te besó a la orilla del paliza Mi negra quien te besó a la orilla del paliza Si tu papá tuvo la culpa, tu mamá tuvo mucho más Si tu papá tuvo la culpa, tu mamá tuvo mucho más A la orilla del paliza 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 ¡Vamos a brindar! ¡A la orilla del paliza! ¡A la orilla del paliza!